Somos parte de una cultura móvil. Ha cambiado la forma y el momento en que los viajeros esperan recibir servicios relacionados con los viajes e interactúan con ellos. Con la solución móvil TripSource de DCD Travel, le proporcionamos una plataforma que le asegura estar conectado con sus viajeros y los mantiene organizados, informados y en control mientras viajan. Al reducir la necesidad de correos electrónicos, TripSource proporciona a sus viajeros una ubicación central para toda la información relacionada con los viajes, disponible en cualquier momento, en cualquier lugar y directamente desde la palma de su mano. Con la gestión total de los viajes en mente, TripSource proporciona capacidades dinámicas de gestión de viajes, entre ellas, resúmenes fáciles de seguir que se actualizan automáticamente y les proporcionan a los viajeros una vista secuencial de los detalles de sus viajes con un solo clic. Nuestras capacidades de mensajería inteligente mantienen informados a sus viajeros con actualizaciones específicas para cada viaje, como salidas, retrasos, cancelaciones y cambios de sala. Los mensajes son relevantes y se envían en el momento adecuado. Los recordatorios de las políticas guían las decisiones dentro del programa y las notificaciones de riesgos de los destinos lo hacen tener la confianza de que sus viajeros están siempre informados. Sencillo es la palabra que define el modo de encontrar las mejores tarifas en TripSource. Con un solo clic, tienes acceso a las compras y reservas desde cualquier lugar. Hacemos que sea fácil para sus viajeros buscar, reservar y viajar en cuestión de minutos. Con nuestras capacidades de autogestión, los viajeros tienen la comodidad de saber que siempre estamos aquí para ellos, ya que les proporcionamos una línea directa a un agente y respaldamos sus necesidades en tiempo real. Al aprovechar los elementos configurables dentro de nuestra plataforma, tus viajeros pueden acceder fácilmente a su política de viajes, las tarifas corporativas negociadas y los proveedores. Además, usted puede ofrecer una experiencia móvil de primera calidad, que eleva su marca y proporciona un enfoque coherente en todos los puntos de contacto digitales. En vez de Travel, nos enorgullecemos de ofrecer una solución móvil superior, que promueve continuamente la participación del viajero y mejora su experiencia general. TripSource. Viajes de negocios simplificados.